No da un paso atrás, movimiento que siga un movimiento Subversión, subversión, que siga subversión Tú le dices que hoy va a despego, que hoy va a despego Y se va a quedar, tú le dices que hoy va a despego Y no cambies el cuerpo, que hoy va a despego ¡A huevo! ¡Juntas de Ríos y Altas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La Facultad de Polacía! ¡A la dictada de Polacía! ¡Feliz que el gobierno se tiene que morir! ¡A la dictada de Polacía! ¡Feliz que el gobierno se tiene que morir! ¡Feliz que el gobierno se tiene que morir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡L disruptas! ¡Goya! ¡Goya! ¡Goya, Churra! ¡Goya, Churra! ¡L điều felicidad! ¡Goya, Universidad! ¡L 드�激án!